Y pensar que de niña íbamos en carreta, luego nos montábamos en unos vagoncitos bien lindos. Ay, mi amor, pero tú no viste nada de eso. Estación Los Ilustres. Abuela, ¿y lo que está por venir? Venezuela Bolivariana, muy buenas tardes. Son las 6 y 4 minutos de la tarde. Hoy estamos en un programa especial por el mejor canal de Venezuela, Venezuela, venezolana de televisión, acompañados en esta oportunidad por el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaiman El Trudy, pero también recientemente nombrado vicepresidente para el área territorial, mientras el compañero Elías Agua se dedica a la campaña, ¿cierto? Ciertamente, gracias por la invitación. Bienvenido, ministro. Bueno, y ustedes saben, hace muy poco tiempo se cumplieron, se cumplió un año más de la misión transporte, una misión creada por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con el fin de masificar, reforzar y modernizar todo el sistema de transporte nacional para el beneficio del pueblo. Y justamente esto ocurrió el 27 de marzo del año pasado, la misión transporte. Siete son los vértices de acción de esta misión impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y cuyo objetivo principal es atender las necesidades del pueblo. Vamos a ver este material que hemos preparado, ministro, a continuación. ¿Cuáles son los siete vértices? Vamos a verlos en pantalla. En primer lugar, registro nacional, cobertura territorial. ¿Los tenemos? No los tenemos todavía, no hay problema. Seguimos. Servicios, financiamiento, educación, infraestructura y movilidad urbana. Son los siete vértices, ahora sí los tenemos, el registro nacional, repetimos, seguido por la cobertura territorial y también los servicios, la infraestructura, el financiamiento, la educación de los transportistas y la movilidad urbana. Son siete vértices que ustedes han diseñado, definido, justamente para transformar, radicalizar la revolución del transporte. ¿Cómo se ha venido desarrollando esto en un año de la misión transporte, ministro? Bueno, ha sido un año muy intenso. Desde que el presidente Nicolás Maduro nos diera los lineamientos estratégicos de el apuntalamiento de esta misión transporte nos activamos plenamente con la participación de los propios transportistas, pero también de los distintos comités de usuarios. Y en un solo bloque de audacia y de creatividad aparecen entonces estos vértices plasmados para, en buena medida, atender dos objetivos centrales. El primero de ellos, ofrecer un servicio de transporte, de calidad, confortable, a las mayorías nacionales. Buscar la amplificación de la cobertura. Es decir, llegar con el transporte a aquellas zonas del país donde el servicio es deficitario o donde sencillamente no existe. En este sentido, incluir entonces a la población a un derecho humano fundamental, como es la movilidad del transporte. El otro objetivo tiene que ver con atender las justas demandas y reivindicaciones de los transportistas. Un sector, bueno, de donde viene el propio presidente Nicolás Maduro, que ofrece un servicio público abnegado, muy loable, que necesitaba ser reivindicado con mayor intensidad, más allá de los beneficios que la revolución bolivariana le ha dado a toda la ciudadanía y que, sin lugar a duda, ha permeado a los transportistas, era necesario definir un conjunto de políticas públicas para atender al sector de los trabajadores del volante, los transportistas. Entre ellos el seguro social, ¿cierto? Sí, sí. Por eso definimos entonces todo un procedimiento metodológico que partía del registro, como lo mencionabas, el registro, para saber quiénes son los transportistas, en qué condiciones están laborando, cuáles son sus precariedades, sus necesidades, sus dolencias, pero también para conocer en un peinado, en un barrido que hicimos en todo el territorio nacional, cuáles son esas áreas grises donde el servicio es deficiente. Se hizo el registro y logramos censar a cerca de 100.000 transportistas y atendimos a un universo cercano a unas 17 millones de personas agrupadas en consejos comunales y en comunas. Luego diseñamos el vértice de la atención a la gente. Ese vértice se desarrolla a instancias de crear nuevos sistemas de transporte y hemos visto cómo por cientos se han multiplicado los servicios de transporte terrestre tipo Metrobús que han ido floreciendo, germinando en todos los estados del país. Luego, además de esto, el tema del financiamiento para que no solamente el gobierno bolivariano coloque unidades de transporte para movilizar a cientos de miles de personas, sino también los propios transportistas puedan hacerse de un medio con el cual seguir ampliando su servicio. Y para eso se diseña toda una política de financiamiento para atorgarle, en condiciones preferenciales, a los transportistas unidades, como lo hemos venido haciendo. Además de esto, el tema fundamental de la educación. Tú decías educar al transportista es fundamental en cuanto al apego a las disposiciones de ley. Al marco jurídico, ¿no? Sí, al respeto también de lo que son las señales de tránsito, etc. Algo fundamental es que se respeten las paradas de tránsito, a que haya un buen trato a los usuarios. En fin, educación de forma integral para un mejor servicio, pero también educar al ciudadano. Y la misión transporte aspira en el componente de seguridad vial, bueno, que se internalice lo que supone esto de valorar la vida y el de acatar las reglas de lo que supone el tránsito y la circulación. Personas que conducen en estado de ebriedad o personas que exceden de velocidad, etc. O usuarios del transporte que eventualmente se detienen en cualquier esquina a sacar la mano para que una unidad de transporte se pare en los lugares no permisados. Es una campaña de educación integral. Permíteme, solamente para hacer un barrido muy rápido de los vértices. No los voy a mencionar todos, pero haré una mención generalizada. Luego, el vértice de la infraestructura, porque es fundamental seguir fortaleciendo la red vial del país. Y en este sentido, bueno, hemos visto como planes de mantenimiento de vías, planes de construcción de nuevas vías, planes de expansión de toda la trama urbana de las ciudades, etc. Y finalmente, el vértice de la movilidad, que lo hemos apuntalado con planes que demuestran que es posible aprovechar mejor el tiempo y derrotar a la cola y al tráfico vehicular a través del diseño de soluciones audaces tipo acupuntura urbana que hemos ido construyendo en las ciudades. ¿Cómo le llamo acupuntura urbana? ¿Qué se refiere con eso? Hay momentos calientes de cola de congestión que pueden ser intervenidos puntualmente y pueden ser resueltos de forma estructural. Las soluciones viales que hemos visto, elevados, puentes, rampas de acceso, viaductos, ampliaciones de autopistas. Ese, grosso modo, es la visión global que se le dio a la misión transporte y que el presidente Maduro hace un año inauguró. De esa misión transporte ya podemos exhibir resultados tempranos. ¿Cuáles son esos resultados? Yo he podido ver en Caracas una gran cantidad de soluciones viales que definitivamente han mejorado el tránsito por toda la ciudad capital. Podemos observar la reducción dramática de las colas en favor de quienes conducimos por las principales arterias viales en la ciudad capital, pero también los hemos visto en los teques con la circunvalación que se creó recientemente, una gran vía que reduce los tiempos de circulación en forma, decíamos el adjetivo, dramática. Entiendo, ¿se han realizado en otras partes del país? ¿Cómo ha sido el proceso en otras regiones, ministro? Bueno, yo he traído unas láminas de apoyo, ¿no?, para un poco demostrar el alcance de lo que se ha venido haciendo en Caracas y en el interior del país. A la fecha, nosotros hemos ya inaugurado, una a una, el propio presidente de la república o en contacto con él o por delegación, 38 soluciones viales en los estados Anzuategui, Aragua, Varinas, Cogede, Distrito Capital, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Tachira, Vargas y Zulia. Es lo que tenemos a la fecha, desde que arrancó la misión transporte. Luego, estas 38 soluciones viales permiten que cerca de un millón de vehículos que transitan diariamente por ellas, se ahorren casi una hora de tiempo en promedio. Un millón de vehículos, una hora de tiempo ahorrada, equivale a, digamos, aportar más tiempo para la familia, para la creatividad, para el trabajo, para la recreación. Para el estudio, claro. Luego, este año, 2015, con un impulso extraordinario que el presidente Maduro le ha dado a este enfoque de las soluciones viales, hemos estado trabajando, estamos trabajando en más de 50 nuevas soluciones en Caracas y en el interior del país. Esas letras se ven chiquiticas, pero no importa. Hicimos un esfuerzo de mostrar las que están en el interior del país, por una parte, que son 38, y luego hicimos un esfuerzo también para sistematizar las que están en... ¿Ejecución? No, no, en Caracas, Miranda y Vargas, todas en ejecución. Son más de 50 soluciones viales que van a permitir que ahora dos millones de nuevos vehículos adicionales a los que ya estamos incorporados sean atendidos y se ahorren igual cantidad de tiempo. Soluciones viales, por ejemplo, Erika, como la ampliación en Caracas de las dos principales autopistas. La autopista Francisco Fajardo, al oeste, y la ampliación de la Valle Coche, en la puerta de Caracas. Soluciones viales como, por ejemplo, la que inauguramos hace poco en Margarita, en la congestionada redoma antigua, Redoma de los Robles, ahora un distribuidor a desnivel tipo trinchera, que de tajo ha resuelto el problema de congestionamiento que ya había, ahora el nuevo distribuidor de los Robles. Una solución, Erika, como la que inauguramos en Maracay, el elevado de los aviadores, o la que estamos construyendo en Varinas, elevado en la 23 de enero, o la que inauguramos en Varinas, la avenida Ribereña, 4, casi 5 kilómetros de nueva vialidad dentro de la ciudad, o la que estamos construyendo en el estado Carabobo, en la avenida Henry Ford, un elevado, entre otras soluciones en ese estado. Ese nombre de la avenida Henry Ford deberíamos cambiarlo, ¿verdad? Pudiera plantearse, pero en todo caso es... Mire, ministro, antes de que sigamos hablando del tema, usted toca un punto importante. La autopista Vallecoche. Sabemos que la revolución bolivariana es una revolución ecosocialista, pero sin embargo ha habido algunas críticas. Y usted explicaba en una rueda de prensa, pero yo quería que nos detallara un poco la situación de los árboles transplantados, incluso de la nueva generación de bosques alrededor de la autopista Vallecoche. Porque se ha utilizado en cierta forma con preocupación por parte de grupos ambientalistas que quién sabe si en alguno de los casos no estarían siendo utilizados en forma política para ir contra la revolución. Yo quería que por favor nos detallara aquellas cifras, aquellos datos que usted explicaba sobre el tiempo de reducción de las colas y el impacto que eso tiene desde el punto de vista ambiental en forma positiva para la ciudad. En primer lugar, quiero comentar que considero que es muy positiva la matriz de opinión pública que se ha dado en torno al debate ecológico de la preservación de las especies forestales en las ciudades. Y valoramos altamente el ímpetu y hasta la vehemencia con que algunos grupos ecologistas han salido a manifestar preocupaciones o intranquilidades. Y con ellos nos hemos reunido y con los que no ha sido posible reunirnos hemos explicado bastante a través de distintos medios. Recientemente hicimos una actividad formal en la que explicamos que en el caso de las ampliaciones de las principales avenidas de Caracas fue necesario acometer un proceso de afectación, entre comillas, a la vegetación que estaba presente. Afectación, entre comillas, digo por qué. Hay una ley clara, la ley penal del ambiente que estamos respetando. Basados en el postulado 5 del pan de la patria, el quinto objetivo histórico de la preservación del planeta, el ecosocialismo. Y allí entonces fue necesario, respetando la ley, hacer un proceso de trasplante de especies arboríferas protegidas por ley. Todo aquel árbol que por ley, como el cedro, la caoba, está protegida, el samán, lo trasplantamos. Más de 300 árboles en ese sentido han sido trasplantados. ¿Cuánto se invirtió en esto? Mira, el monto asciende a los 30 millones de bolívares. ¿Qué tipo de maquinaria se utilizó para trasplantar esos árboles? Empleamos la técnica que está disponible en el país, la más avanzada, con tratamiento fitosanitario de las especies, con podas necesarias a las especies para el trasplante, para la menor impactación en el estrés a las especies vegetales. Aquí aprendimos un poco de todo eso. Y entonces ubicamos varios sitios en Caracas donde trasplantamos los árboles. Pero luego hubo otro número de árboles que la ley permite que sean talados. Y en ese sentido fueron talados. Pero la ley es muy clara y nos pide que haya una compensación. Desde 3 a 8 árboles según el tipo de especie talada, que hay que sembrar nueva. Nosotros no sembramos ni 3 ni 8. Por cada árbol que talamos, sembramos 12 árboles. Muy por encima de lo que dice la ley. ¿Se garantiza la atención y la continuidad en el tiempo de esas especies y la protección de esas especies, de esos árboles que fueron plantados? Porque teníamos que plantar algo así como unos 3.000 árboles y terminamos plantando más de 6.500 árboles. Y eso, digamos, concitó un buen debate. Que creo que a la final lo coronamos con un buen dato. ¿Cuál es ese dato? Rápidamente porque hay que irnos a un cobro. Bien, si tú comparas las toneladas de CO2, de dióxido de carbono, que se expide a la atmósfera, producto de las colas que se forman en las autopistas congestionadas que tenemos, del mucho tiempo que pasan los carros casi que estacionados o avanzando muy lento. Si tú comparas eso con los beneficios que supone ahora que ampliemos la vía y los vehículos se desplacen en menor tiempo, logramos sacar el cálculo de que en Caracas estamos liberando cerca de 7 plantas termoeléctricas tipo tacoa. Es decir, Caracas hoy en día tiene 7 tacoas adentro. Por las emanaciones de los vehículos que se mantienen en la Vallecoche, en la Francisco Fajardo. Al hacer la ampliación de la autopista, estamos retirando esa cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera y estamos generando un beneficio. Adicionalmente, tenemos los árboles preservados o los que trasplantamos o los que sembramos. Con lo cual, el impacto más bien es favorable desde el punto de vista de la ecuación de compensación medioambiental. ¿Tenemos que hacer el corte? No. No hacemos el corte. Vamos a tener en línea ya al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es la primera vez que lo entrevisto. Presidente, buenas tardes. Está en vivo y directo por el mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión. Bueno, buenas tardes, queridos compañeros, compañeras. Está habiendo el inicio de este programa especial sobre la misión transporte. Bueno, pendiente de todo. Ustedes saben que tuve que suspender el programa de hoy porque, bueno, todavía estoy en el proceso de recuperación del virus y la afección de la otitis fuerte que he tenido. Bueno, pendiente de todos los temas, trabajando, coordinando con los ministros y atendiendo, pero también guardando el descanso necesario. Estos programas en contacto con Maduro son intensos, su preparación. Y luego nos tenemos que meter tres, cuatro horas allí en una nevera, ¿no? En el estudio que lo hacemos. Los médicos me dijeron que no era recomendable, bueno, para consolidar la energía y la fuerza recuperada después de esta virosis y después de esta otitis. Así que, sabiendo que se iba a hacer este programa, bueno, se di todo el espacio en contacto con Maduro hasta donde ustedes lo consideren necesario para este programa especial de misión transporte. Misión transporte que sigue avanzando, ¿no? Hemos estado enfrentando en estos días problemas allí. Algunos reales que reconocemos y atendemos. Y agradecemos al liderazgo gremial, sindical, responsable, trabajador, porque sabemos que tiene gran conciencia para asumir todos los temas de la misión transporte y seguir resolviendo los problemas de los transportistas. Y otros asuntos que son inducidos. Hay mucha conciencia en nuestros hermanos transportistas. Hay problemas inducidos, bueno, por una política enloquecida de una derecha que utiliza métodos extremistas siempre, métodos extremistas, métodos extremistas que estamos investigando para atacar a los transportistas y generar el dolor y la molestia para generar una protesta por aquí, una protesta por allá, ¿no? Y, bueno, al lado de la guerra económica, sumarle alguna molestia a algunos gremios a los cuales yo llamo a la máxima responsabilidad, a los transportistas del país que tenemos en nuestras manos el servicio público de transportar a nuestras familias, a nuestro pueblo. Y que saben que por primera vez ha habido un gobierno, nuestro gobierno revolucionario, desde nuestro comandante Chávez hasta hoy, que ha lanzado políticas de atención real al sector transporte, de respeto al sector transporte, respeto, trato igualitario de hermanos, trato de hermandad al sector transporte. Y la misión transporte, ¿no? Que ha venido avanzando aceleradamente. Y le he dicho al compañero ministro Jaimán Altrudis que la misión transporte, bueno, se planteen nuevas metas, grandes metas. Una de ellas, le decía hoy, trabajando por teléfono, coordinando con el ministro Jaimán, acelerar la creación de la zona económica de la misión transporte. Todo lo que es la zona económica que garantice la producción nacional de repuestos, partes, autopartes, de todo lo que necesita el sector transporte, ¿no? Todo el sistema de servicios del sector transporte. Acelerar la inauguración de las rutas de metrobús y de buses en todo el país, en todas las ciudades. Acelerar todo lo que tiene que ver con la atención social, y así lo anuncio, la atención social de los transportistas, como nunca antes. Saben ustedes que yo aprobé 40 mil pensiones para el sector transporte solo en este año, 2015. Nunca antes en la historia. Hermanos del transporte que me escuchan a esta hora, taxistas, compañeros que van en las camioneticas, por puestos, autobusetes, autobuses, metros, trenes, compañeros que están en sus casas y me escuchan, y nos están viendo. Bueno, de estas 40 mil puedo anunciar que el viernes, el viernes ahorita, el viernes cae 12, ¿verdad? Ahora este viernes sale la lista pública de las primeras 3.715 pensiones para adultos mayores que pertenecen a 56 asociaciones y gremios a nivel nacional. Postularon casi 4 mil nombres, Jaima. Bueno, ya se aprobaron 3.715. La meta son 40 mil este año. Palabra empeñada, palabra cumplida. Acelerar todo lo que tiene que ver con la protección social del transportista. Aquí está este anuncio muy importante. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del sector transporte, en el aspecto del servicio, la calidad del servicio, la calidad de la atención y del servicio, la calidad de las unidades, y bueno, todos los asuntos que tienen que ver con la seguridad. ¿Verdad? Saben ustedes que he ordenado que en todos los estados se establezca una mesa de seguridad vinculada directamente al sector transporte y eso se vaya fortaleciendo cada vez más. Hay asuntos que inmediatamente despiertan la sospecha, ¿saben ustedes? Pongo un ejemplo, el estado de Nueva Esparta, allá en Margarita, en el periodo corto, casi de 10 días, bueno, han asesinado con métodos sicariales a cuatro taxistas y antes de ayer fue herido en el cuello. Como quien va a dejar matar, afortunadamente se salvó otro taxista más. De la noche a la mañana, pues, surgen estos sicarios para atacar a un sector y tratar de buscar, embochinchar por el dolor a un sector clave de la sociedad venezolana que viene siendo atendido y recibiendo el apoyo y el abrazo y el respaldo del gobierno revolucionario a nivel nacional, a nivel estadal y a nivel de los municipios. Como nunca antes, lo saben los dirigentes gremiales de todo el país. Pero yo tengo que decirles la verdad, pues. Yo se lo tengo que decir. Cuésteme lo que me cueste a mí decirles la verdad. Hay un plan de sectores estos vinculados a la derecha extremista para llenar de dolor al sector transporte, para tratar de generar algún tipo de caos en ustedes, queridos hermanos. Yo pido la máxima conciencia y además pido la máxima coordinación con los cuerpos de investigación CICPC, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales que de verdad atienden al pueblo y trabajan en los estados que gobiernan la revolución, a todos los cuerpos como la Guardia Nacional Bolivariana, para que unamos mayor esfuerzo y haga un llamado a nuestro pueblo, al pueblo de Venezuela, para que sigamos, mire, sigamos afinando, sigamos afinando una etapa en la que vamos entrando de combate contra las bandas, estas paramilitares, de combate contra estos bandidos, que están siendo dirigidos dentro de un plan muy a la colombiana, me perdona el pueblo de Colombia, muy al paramilitarismo colombiano, de venir, amenazar, atacar, asesinar, y nosotros tenemos que salirle, como yo le digo a los gobernadores y gobernadoras, y le digo a los compañeros ministros, hay que salir por la calle del medio a decir la verdad, porque nuestro pueblo con la verdad, inmediatamente tiene como salir a enfrentar las circunstancias que le toque, porque nuestro pueblo sabe, completamente lo sabe, en este caso nuestros hermanos transportistas, que aquí tiene un gobierno que es su gobierno, gobierno bolivariano, el gobierno de los trabajadores, el gobierno del pueblo, que estamos todos los días atendiendo, trabajando, y haciendo todo lo posible, en este caso porque la misión transporte continúe, la gran revolución del transporte que hemos iniciado, y que ya el compañero Jaimán, el Trudy, hacía la introducción en este programa especial. Bueno, quedo de ustedes. Usted hablaba de este plan de sectores extremistas, que estarían tratando de generar caos, y para ello utilizar a los transportistas. Hoy veíamos aquí en Venezuela, la huida, así llamada, del expresidente español, muy ligado a grupos terroristas en su país. Me refiero a Felipe González, obviamente, y vemos entonces las conexiones de este eje Bogotá-Miami-Madrid, de la cual, o del cual usted ha venido haciendo alusión en los últimos tiempos. ¿Usted considera que esto podría haber sido, digamos, producto de un plan que estuviera coordinado por este llamado eje, Bogotá-Madrid-Miami? ¿Le pregunto? Bueno, he estado observando lo que fue esta visita fracasada de este personaje que el pueblo español detesta, el señor este Felipe. Es el primero que detesta al señor Felipe González, el pueblo español. Ha fracasado en su intento de crear un disturbio, un problema, un conflicto. Y ha dejado muy mal parado a esto que llaman la oposición, a la derecha venezolana. Ha quedado muy mal parada frente a los ojos de los venezolanos. Muy mal parada que estén buscando gente que venga a intervenir en los asuntos que son solo de los venezolanos. y que vengan a intentar gobernar el país. Realmente da vergüenza, da pena ajena que haya políticos, si se pueden llamar así, de la derecha que terminen cargándole los cables a políticos decadentes de una derecha europea que se vistió con ropaje falso durante muchos años. Muy decadente y muy corrupta. Esas élites que vengan a darnos lecciones a los venezolanos de lo que debemos hacer. Esto realmente indigna. Ha indignado al pueblo de Venezuela. Y el pueblo venezolano ha estado a la altura. Yo quiero agradecerle a todo el pueblo, a todos, o jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores, profesionales, estudiantes por la reacción que han tenido de altura, contundente, exigiendo que este señor se fuera del país. Ahora, su partida del país fue casi una huida, salió huyendo. Yo creo que en el fondo él descubrió que había sido un gran error haber venido aquí. ¿Quién sabe qué vio el señor Felipe González en esas reuniones con estos grupos de la extrema derecha? ¿Quién sabe qué descubrió allí? ¿Cuánta farsa habrá descubierto allí? Lo cierto es que salió de repente, huyendo. Él dijo que se iba a quedar esta semana en Venezuela. Lamentablemente, fui sorprendido con la información de que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, asignado a la presidencia de la República de Colombia, vino a llevárselo del país. La canciller Delcy Rodríguez ha citado al embajador de Colombia, aquí en Caracas, para pedir explicaciones. Yo espero que las explicaciones sean suficientes y muy claras sobre esta situación, porque yo he venido denunciando un eje anti-venezolano. Madrid, Bogotá, Miami. Y hemos dado suficientes muestras de cómo ese eje se mueve. Y he denunciado particularmente a este señor Felipe como el articulador de la campaña contra Venezuela, Madrid, Bogotá. Y he denunciado a otros personajillos, ya personajillos, como JJ Rendón, como coordinador del eje Bogotá-Miami, y a otros personajes allí que se van cruzando y coordinan las campañas públicas, mediáticas contra el país, las campañas políticas, el lobby contra Venezuela, coordinan la guerra económica, la guerra psicológica, coordinan muchas otras cosas de los que dan la cara, pero sobre todo los más perversos que son los que no dan la cara, los que se quedan por detrás de bambalinas y no dan la cara. Pero al final, como al inocente lo protege Dios y al pueblo venezolano lo protege Dios, siempre sabemos la verdad. Yo espero explicaciones claras del gobierno colombiano sobre esto, de prestar el avión presidencial de Colombia a un señor que vino a desconocer las instituciones venezolanas, a apoyar a grupos extremistas que han querido derrocarme y han querido derrocar la democracia venezolana y apuntar todos estos planes de destrucción, de ataque contra una venezuela que lo que quiere es paz y prosperidad y progreso. Espero explicaciones y bueno, una vez que las obtenga haremos los pronunciamientos claros y suficientes sobre esto. En estos momentos podemos solventar los detalles técnicos con la comunicación con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, si ustedes lo estaban escuchando junto a nosotros, el ministro Jaiman El Trudy hablaba de la citación que ha hecho la canciller venezolana Delcy Rodríguez a nuestro embajador en Colombia ante este préstamo que se habría realizado del avión de la Fuerza Aérea Colombiana, posiblemente adscrito a la presidencia de la República de ese país y con el cual habría salido de Venezuela el ex presidente español Felipe González. Pero también hablaba el presidente Maduro de unos métodos sicariales muy parecidos a los que se utilizan en Colombia y que se habrían ejecutado específicamente en el estado Nueva Esparta para tal vez asesinar a unos transportistas como para dar en algunas ocasiones o en algún momento un viso de que en Venezuela habría un ataque sistemático contra estos transportistas. Ministro, quería sus palabras al respecto. Sí, en efecto, el presidente ha estado haciéndole seguimiento muy cercano a los distintos hechos que se han suscitado contra el sector transporte, contra transportistas directamente. Nueva Esparta ha sido uno de los estados donde con mayor vehemencia se han dado situaciones. Ya el presidente refería los cinco casos. Hoy, a propósito de esta instrucción que el presidente nos diera de instalar las mesas de seguridad en todos los estados del país en la que participan transportistas y todos los órganos de seguridad del estado, en las comandancias de la Guardia Nacional Bolivariana, el propio comandante general de esa fuerza, el mayor general Néstor Reverol, estuvo en persona en Nueva Esparta junto con el gobernador del estado, los transportistas del estado y miembros de las distintas federaciones y asociaciones de transporte nacional, instalando la primera mesa y allí él tuvo ocasión, según me reportó, de informar que desde el punto de vista policial hay bastantes avances en materia del esclarecimiento de estos sucesos. Y que presuntamente se maneja la especie de vinculaciones de maquinaciones perversas con algún sesgo paramilitar que están detrás de lo allí sucedido. En todo caso, ya la actuación de los organismos de seguridad se ha dado, ya hay personas detenidas, hay otras personas identificadas y solicitadas y el mayor general Reverol manifestaba que la actuación de la fiscalía ahora es la que se va a desarrollar y en todo caso, la presencia enérgica de toda la fuerza pública para ponerse al lado de los transportistas en su defensa, en su respaldo. Mañana, el mayor general Reverol también va a continuar en estas mesas regionales, va al estado Táchira para instalar la propia mesa regional y continuar entonces con este despliegue de acompañamiento en materia de seguridad que estamos haciendo en todos los estados del país. Bueno, y también decía el presidente Maduro que este viernes se van a entregar 3.715 pensiones a personas que se han dedicado desde hace muchos años y que anteriormente era una situación que no ocurría en Venezuela, solamente las personas que tenían la oportunidad de acceder al Instituto Venezolano de los seguros sociales eran los trabajadores que estaban en relación de dependencia, el cambio, el vuelco que se le ha dado un poco para explicarle a nuestro pueblo, ministro, la trascendencia de una decisión como esta. Bueno, se ha hecho justicia porque los trabajadores del volante así llamados, transportistas, son trabajadores como cualquier otro y consumen su vida por así decirlo en una hermosa labor que a la postre era muy mal retribuida porque muchos de ellos a la final terminan padeciendo problemas motores, etcétera, de alguna discapacidad y ahora se ha hecho justicia, el presidente dispuso que en la misión transporte abriéramos el componente de la inclusión de los transportistas 40 mil en el seguro social y en 2015 solo en el 2015 creemos que eso va a ser suficiente para cubrir el universo total de personas que son transportistas y deben gozar de este beneficio creo que creemos preliminarmente que va a ser suficiente en todo caso hace más de un mes y medio consignamos las primeras cuatro mil un poco más de planillas ha sido un proceso laborioso de verificación uno por uno de estos datos y ya tenemos la resultante de que el próximo viernes así lo informó el presidente y lo ha corroborado técnicamente el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez van a publicarse en la página web del seguro social los tres mil setecientos quince primeros pensionados del seguro social transportista quedan como doscientos ochenta que lamentablemente hay que excluir porque no cumplen con la edad todavía de pensión ministro le pregunto un abuelo puede meterse en una página web y chequearse allí tal vez la publicación de la lista podría hacerse de otra forma masiva la publicación de la lista y el depósito en cuenta directamente se va a hacer y por supuesto nosotros vamos a acompañar a todas estas líneas y asociaciones en la información oportuna para que reciban su tarjeta y sepan ya que gozan del beneficio ahora eso no se queda allí este mismo mes estamos organizando por petición del presidente Maduro un nuevo evento en el que ya tenemos acopiado casi seis mil nuevas solicitudes y la meta es que por trimestre por trimestre logremos completar unas cinco mil ya estaríamos llegando a las primeras diez mil y hay que acelerar para completar los cuarenta mil de este año ustedes están en conversaciones con esas cincuenta y seis asociaciones que reúnen a los transportistas a nivel nacional de forma directa ¿cómo es ese cómo es esa selección ese proceso de selección que incluye a los transportistas ahora en el seguro social? muy fácil en función de la hoja de vida que se que presenta cada línea de transportistas que probadamente han desempeñado esa tarea u otra y que cumplen con los extremos de ley en cuanto a la edad permisada para acceder al seguro social entonces sencillamente nos daban los datos básicos de que solicita el seguro social y nosotros hicimos la verificación y oportunamente ya se ha dado esta asignación ¿ustedes tienen antecedentes de que esto ocurra han revisado si esto ocurre en algunos otros países de nuestra América si esta oportunidad que se le da a los trabajadores por cuenta propia del volante de acceder a una pensión de vejez realmente es inédito muy inédito porque se universaliza un derecho un derecho humano al retiro digno de las personas y no solamente los transportistas recuerda que esto para nosotros ya es cotidiano que en la revolución bolivariana se incluya y se incluyan personas incluimos a los artistas a los cultores incluimos a los campesinos incluimos a los pescadores estamos incluyendo a los transportistas es decir aquel sector de la economía no reconocido formalmente por el capitalismo y que en socialismo los reivindicamos como hacedores de prosperidad de trabajo y en ese sentido se les reivindica Ministro no quería dejar de tocar el tema de las autopartes he visto una rueda de prensa en la cual usted ha estado hablando sobre las proveedurías quería preguntarle la infinidad de cosas que se preguntan muchos venezolanos entre ellas por ejemplo cómo se accede cómo una persona natural puede acceder a una proveeduría para adquirir algunos de estos repuestos que entiendo el Estado va a estar expendiendo o vendiendo en estos espacios las proveedurías se han diseñado para favorecer directamente al sector del transporte ya llevamos 27 proveedurías inauguradas en todos los estados del país este año vamos a completar 50 y estaremos llegando a casi todas las regiones donde es necesario haya presencia de este tipo de proveeduría ¿qué hacemos allí? en las proveedurías registramos a todos los transportistas que hacen vida en la región que abarca esa proveeduría normalmente una ciudad o una pequeña subregión por ejemplo la costa oriental del lago o maracay o etcétera y en esas proveedurías están los transportistas inscritos y solamente a ellos se les vende y los propios transportistas tienen un comité consultivo que administra el funcionamiento de las proveedurías las proveedurías reciben los insumos fabricados en el país por los fabricantes nacionales o los que importamos y los venden a precios justos y además garantizamos que no haya bachaqueo porque un transportista necesita cambiar su caucho cada 5 o 6 meses y es en ese tiempo en que puede ir a acceder según el registro para que haya la rotación allí vendemos 7 tipos de repuestos los más consumibles ¿esos son importados? ¿producidos en Venezuela? importados y producidos en Venezuela ¿cuándo cree usted que Venezuela sea capaz de producir sus propios repuestos de vehículos y autopartes? eso me recuerda a una conversación que el presidente desarrollaba esta mañana y ayer en la noche también sobre la necesidad de fortalecer la capacidad nacional de producción de partes actualmente nosotros fabricamos el 60% de los repuestos que se consumen en el país pero lamentablemente las fábricas ese 60% dependen en un 85% de materias primas es decir que hay una alta dependencia en materia de repuestos de todo el sector automotriz venezolano de la divisa y eso ha generado en estos días en que sabemos de forma sobrevenida tenemos una situación especialísima por los precios del petróleo y los ingresos en divisa bueno eso ha generado una situación que estamos atendiendo y que ha permitido que aun cuando con algún padecimiento los transportistas bueno puedan contar con repuestos insuficientes a veces pero estamos haciendo un buen esfuerzo en ese sentido hay muy buenos anuncios que podemos adelantar usted estuvo recientemente en China gran parte de esto gran parte no la mayoría de los yutón que podemos disfrutar los venezolanos y venezolanas en este momento se deben a los convenios China-Venezuela que firmó suscribió el presidente Hugo Chávez en vida pero también que continuó acelerando el presidente Nicolás Maduro de hecho le tocó a él hacer la entrega de los Trans Caracas de los Trans Mérida y toda la serie de yutóns que justamente fueron los más asediados durante las Guarimbas un poco el odio de la burguesía contra el pueblo venezolano que finalmente podía acceder a un autobús de forma adecuada con aire acondicionado y con incluso facilidades para las personas con movilidad reducida quería preguntarle sobre esos convenios con China y cómo han venido impactando a nuestra población bueno son los anillos de protección que nos legó Chávez nuestro comandante eterno y que ahora el presidente Maduro continúa fortaleciendo el presidente Maduro y el presidente Xi Jinping en los encuentros recientes elevaron la condición de la relación venezolana a China en un nivel de alianza estratégica y eso nos ha permitido aún apalancar con mayor fuerza esta cooperación bilateral hay un fondo chino-venezolano que es administrado por la parte venezolana y por la parte china que nos permite contar con alguna cantidad importante de recursos a instancia de esos recursos el presidente Maduro nos autorizó para importar con empresas chinas una cantidad considerable de cauchos baterías pastillas de frenos y distintos repuestos que ya está todo listo y están embarcándose y en dos meses aproximadamente tendremos más de 500.000 cauchos 500.000 baterías filtros frenos ballestas amortiguadores todo eso va a ser vendido en las proveedurías para abastecerlas y garantizar que estén bien surtidas el resto del año ya está listo el presidente de la república nuevamente presidente le damos nuevamente la bienvenida a este programa especial queríamos seguir conversando con usted hay asuntos que están tocando también la estabilidad política del país y la estabilidad diplomática usted ha sido canciller y hoy en día estamos observando una posición no solamente desde Colombia sino también desde Guyana un territorio que es el Esequibo que está en disputas hace más de 100 años y que lamentablemente en los últimos tiempos hemos visto como una transnacional petrolera está tal vez vamos a decirlo así moviendo el avispero quería sus impresiones sobre este comunicado que ha emitido el gobierno de Guyana y que el día de hoy ha sido respondida por el gobierno bolivariano de Venezuela El mayor sorprendido del comunicado de ayer del nuevo gobierno del recién estrenado gobierno de la República Cooperativa de Guyana fui yo mismo porque los mensajes que intercambiamos después de instalación de este nuevo gobierno apuntan apuntaban hacia relaciones de respeto de solidaridad mantener la línea de cooperación de hermandad en términos de igualdad pueblos hermanos del Caribe de Suramérica y realmente los conceptos y lenguajes utilizados por ese comunicado están absolutamente fuera de la realidad y fuera de tono totalmente creo que quien sacó el comunicado quien redactó el comunicado del gobierno de Guyana cometió un error diplomático y político grave y están llevando al nuevo presidente de Guyana a cometer errores errores graves así lo creo y así se lo digo con la mayor sinceridad mayor espíritu bolivariano el mayor espíritu bolivariano y chavista se lo digo al presidente de Guyana presidente está a tiempo usted de dar un paso de altura y detener esta escalada de agresión verbal de la cancillería guyanesa y de sectores de Guyana contra el pueblo de Bolívar contra Venezuela actitud realmente que debe ser rechazada como la hemos rechazado desde el comunicado oficial que hemos sacado a nombre de la cancillería nuestro ministerio de relaciones exteriores que fue leído por nuestra canciller hoy del cieloína Rodríguez Gómez ahí ratificamos bueno que el país que más ha aportado al desarrollo de Guyana lo puedo decir yo aquí es la república bolivariana de Venezuela en los últimos 10 años por lo menos un espíritu bolivariano chavista de solidaridad de hermandad de respeto de respeto porque vemos al pueblo de Guyana como un pueblo hermano hemos heredado un diferendo por el esequivo que viene precisamente de los antiguos imperios cuando buena parte de esta región era colonia del imperio británico y fuimos despojados de un territorio que secularmente hemos reclamado de hecho por eso hay un acuerdo de ginebra por eso hay una figura del buen oficiante con el secretario general de la ONU y yo ratifico las partes del comunicado oficial vamos al diálogo bilateral de hermanos franco sincero activemos el mecanismo del buen oficiante el doctor Girvan murió hace un tiempo es necesario postular para nombrar un buen oficiante y son los mecanismos del respecto a los acuerdos internacionales a las relaciones de cooperación de respeto al derecho internacional los que nos pueden llevar y nos van a llevar bueno a una solución definitiva de este diferendo histórico ahora que está detrás de esto también tengo que decirlo con mucha responsabilidad está una transnacional estadounidense la Edson Móvil que ha venido trepando trepando a lo interno del poder y las estructuras del poder que deciden los temas energéticos petroleros y de recursos naturales en Guyana y tiene posiciones de poder definitiva de lobby de influencia sobre funcionarios claves y ha intentado varias provocaciones contra Venezuela la Edson Móvil es la responsable con su influencia y poder de toda la provocación que se ha iniciado contra Venezuela y que es la continuidad de un conjunto de provocaciones de los últimos dos años que hemos respondido en todos los terrenos que nos ha tocado responder es la Edson Móvil la que está detrás de todo esto por eso yo orientado y le he ordenado a la canciller que coordine con el canciller de Guyana bueno la reunión que ya estaba pautada y a partir del diálogo de la diplomacia podamos canalizar todos estos asuntos de un diferente histórico Venezuela lo ratifico tiene una diplomacia de integración de unión de los pueblos de respeto de igualdad de cooperación más allá de los conceptos tradicionales de lo que se ha llamado cooperación nosotros tenemos un concepto bolivariano de hermandad de apoyo Petrocaribe es la gran demostración que hoy por hoy y sirve este comentario que voy a hacer este comentario que voy a hacer si no fuera por Petrocaribe nosotros pudiéramos estar viviendo estoy seguro que estuviéramos viviendo en el Caribe lo que está viviendo toda Europa con la masiva migración de hombres y mujeres del África hacia las costas europeas ayer observamos como llegaron 2.400 hermanos nos agota Italia desde un día el imperio su asentor su alidad intracional para derrocar la tradición bolivariana y para destruir Petrocaribe para ver una crisis humanitaria peor peor que la crisis humanitaria que está viviendo África eso no lo vamos a ver porque la revolución bolivariana aquí está de pie está firme va a continuar todos estos años que están por venir su desarrollo Petrocaribe se va a seguir fortaleciendo y yo aspiro en el nombre y el espíritu de la política internacional de nuestra patria bolivariana y de la política internacional que construyó el comandante Chávez el presidente de Guyana reflexiones y de los pasos necesarios para un proceso de diálogo y abandone el discurso altisonante y no escuche malos perniciosos y falsos consejos de la ExxonMobil y de los funcionarios comprados por la ExxonMobil ese sería mi comentario pero más allá de eso yo quisiera Jaiman compañero que pasáramos porque sé que están esperando en el Vigía en Mérida en Caucahuita en el estado Miranda y allá en Monagas el inicio de la inauguración de un conjunto de rutas ahorita tuvimos problemas con la imagen aunque no con el sonido Jaiman estaba haciendo algunos anuncios yo preciso estos anuncios en el mes de junio que está en desarrollo vamos a tener un importante evento con transportistas en los próximos días allí vamos a entregar el financiamiento de 300 nuevos autobuses de rutas urbanas modernos de los más modernos va a continuar el plan nuestra meta en el 2015 es entregar mil autobuses a estos transportistas que trabajan en cooperativa y 20 mil taxis que vamos a empezar desde el mes de agosto ya su distribución 20 mil taxis en un plan especial que anuncié yo desde China y que está desarrollándose como debe ser ya los detalles de estos anuncios los precisará el ministro Jaiman en el Trudy igualmente aspiro de verdad en octubre ya a inaugurar la más moderna fábrica industria de autobuses yutón que va a haber en toda América Latina y el Caribe igualmente le he dado la orden al ministro de finanzas y a Sencoes para que la próxima semana el lunes saquen a subasta en SICAT 1 350 millones de dólares extra 350 millones de dólares extra SICAT 1 para el sector transporte para fortalecer esto que ustedes estaban hablando de los procesos de integración de lo que producimos aquí lo que importamos lograr un punto bueno de equilibrio aprovecho también para comentar y anunciar lo que le decía hoy el ministro Jaiman el ministro Jaiman y los trabajadores del metro de Caracas lograron algo realmente histórico pero como todo lo bueno no es noticia como todo lo bueno decía nuestro comandante es secreto recordemos al comandante Chávez cuando decía ah si es bueno para el país es secreto lo esconden a veces nosotros mismos no lo difundimos solamente nos contentamos con hacerlo y no lo difundimos los trabajadores del metro los ingenieros del metro y nuestro compañero Jaiman al frente como presidente del metro lograron un récord yo sé bastante de eso en los patios del metro en propatria y en la junta lograron sustituir dos mil piezas y partes bueno de todo el sistema del metro dos mil como se dice por ahí no es concha de ajo dos mil mil que antes importábamos y eran varios millones de dólares que gastábamos importándolo yo le he dicho a Jaiman y así lo anuncio Jaiman va a dirigir una comisión presidencial para un plan extraordinario de sustitución de piezas partes autopartes con fabricación nacional invito a todas las industrias nacionales privadas invito a las industrias internacionales que quieran participar de ellas y ya bueno con la base que tenemos del metro de Caracas de SIDOR de SIDETUR de las industrias del aluminio etcétera etcétera vamos a congregar un conjunto de ingenieros de científicos de trabajadores para ir mira hacer una revolución de la sustitución de partes autopartes de piezas que son cosas que se pueden hacer aquí sencillamente con material nacional con material prima nacional es hora de que lo hagamos hasta cuando vamos a tener esa mentalidad rentista parasitaria de que cuando falta algo tráigalo de afuera y cuando lo vamos a hacer aquí hasta cuando le va a aguantar el petróleo a Venezuela y el petróleo como sustento de crecimiento si nosotros no vamos sustituyendo como fuente única de riqueza prácticamente del país hay que acelerar el proceso de desarrollo real de nuestro país yo le hago un llamado al corazón a todo aquel que se siente venezolano se lo llamo le toco el corazón la puerta del corazón y le digo ha llegado la hora compatriota de ir a la producción al trabajo a la creación ¿no? ¿hasta cuándo vamos a seguir esa anticultura o esa cultura antieconómica antipatria antipaís antivenezuela de todo de afuera bueno hagamos un esfuerzo y yo sé que el compañero Jaiman va a hacerlo muy bien allí asúmelo como una de tus tareas principales compañero ministro Jaiman Eltrudy esta comisión presidencial para la sustitución llama a todo el que haya que llamar aquí afuera aquí y más allá tenemos tenemos grandes capacidades apóyate en esa experiencia que hay en el metro para que tú veas el milagro que vamos a ver muy pronto muy pronto bueno estoy listo para proceder a participar desde aquí desde esta videoconferencia siendo las 7 unos minutos más participar de la inauguración de todas estas rutas fíjense ustedes hoy tenemos la inauguración puesta en servicio compañero Jaiman aquí tengo los datos cualquier cosa precisas estos datos vamos a poner en servicio hoy rutas en Guarico busca la voz en Mérida bus el vigía en el estado Lara bus crepuscular en el estado Anzuategui bus el tigre en Zulia bus urdaneta en Miranda bus caucahuita en Falcón trans Falcón ruta coro cumarevo en el estado Sucre bus carupano también en Anzuategui trans Anzuategui en Puerto de la Cruz en Táchira trans Táchira en Nueva Esparta bus margarita en Trujillo bus Trujillo son todas las rutas que vamos a poner en servicio ahorita durante el mes de junio esto nos va a dar para que ustedes vean datos concretos aquí yo tengo una tabla de todo el esfuerzo que hemos hecho con guerra económica con baja de petróleo de 100 a 40 con todo el sabotaje de esta gente todos los días pernicioso trayendo figurillas mundiales para hacer daño haciendo daño adentro tirando la piedra y escondiendo la mano toda esta gente toda esta gente que odia al país este grupo de la derecha a pesar de todos ellos hemos estado enfrentando dificultades y avanzando y avanzando y fíjense ustedes estos datos compatriotas que me escuchan datos demoledores sistemas y rutas creadas hasta el día de hoy 9 de junio 2015 9 de junio 2015 martes hasta el día de hoy hemos creado 43 operadoras 43 empresas 43 43 nuevas empresas operadoras que están atendiendo 107 ciudades algunas ciudades las atienden varias rutas les pongo un ejemplo aquí está algunos por ejemplo Maracaibo tiene 3 rutas bus Yaracuy tiene 7 rutas 107 ciudades tenemos 263 rutas en el día de hoy con estas nuevas rutas que vamos a abrir en el Vigía Caucahuita etcétera etcétera vamos a llegar a 2.571 autobuses para el pueblo de los más modernos del mundo del mundo nunca antes visto en Venezuela se los digo yo que maneje bastante autobús y todavía manejo lo más moderno cómodo y hermoso para el pueblo venezolano un sistema de verdad socialista en el transporte y estamos atendiendo a más de 2 millones de compatriotas 2 millones de compatriotas y la meta es larga grande con estos sistemas de autobuses resumo 43 empresas operadoras 107 ciudades atendidas 263 rutas 2.571 autobuses unidades autobuseras y más de 2 millones de compatriotas atendidos así que yo estoy listo me dicen que hay mucha gente allá en el Vigía esperando la inauguración igual en Caucahuita bueno quedo pendiente de ustedes para ver hacer y participar de los pases en vivo y directo en este programa especial de la misión transporte donde yo me he autoinvitado adelante pues entonces nos vamos a Caucahuita presidente y se lo presentamos a todo el pueblo de Venezuela adelante así 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 muy contento por la ruta que usted hoy está dando inicio a la operación comercial me encuentro en compañía del compañero Luis Figueroa de los compañeros que están haciendo la labor casa por casa en todo el estado Miranda el potro Albrecht y todo el equipo que nos acompaña aquí también con la compañera Rosa Rangel que es vocera del consejo comunal y el presidente la operadora que efectivamente va a operar para la redundancia de estas unidades. Nosotros hoy iniciaremos operación comercial con un total de 8 unidades de alta tecnología, como usted lo ha mencionado, cubriendo un total de 30 kilómetros aproximadamente en el circuito completo, con 10 paradas en lo largo del torre recorrido. Haremos también lo que es un intercambio con el metro de Caracas, ya que la ruta cubrirá desde el sector Araguanay hasta la estación Los Cortijos, la línea 1 del metro de Caracas, siendo la integración del sistema, tanto ferroviario como superficial. Los sectores que vamos a beneficiar son la Y, Araguanay, el Tráiler, el Brisa del Turumo, etc. A continuación le daré la palabra a la vocera de la comunidad, para que efectivamente nos dé unas palabras en función de todo lo que estamos inaugurando hoy. Sí, buenas noches, presidente. Presidente, Caucahuita hoy se viste de júbilo, con esta gran participación que tiene con estos Buccaracas, el pueblo de Caucahuita estrenando sus autobuses de la más alta tecnología. El pueblo se merece esto, camarada, presidente. Nosotros, aquí, toda la parroquia Caucahuita está emotivamente emocionada con todos sus autobuses. Hemos estado estrenándolos todos los días de hoy. Nosotros estamos trabajando directamente con el Ministerio de Transporte, el gobierno nacional, porque sabemos que nosotros estamos desatendidos de gobernador y de alcalde, pero tenemos al gobierno revolucionario dando de la mano al pueblo, a la comuna Víctagora de Reparo con sus 54 consejos comunales, la comuna Brisa de Turumbo con sus 22 consejos comunales, la comuna de los Bloques con sus 18 consejos comunales. Es un total de 88 consejos comunales que representan la parroquia Caucahuita para una población de 69.744 habitantes, que vamos a disfrutar de estos Buccaracas, de estos autobuses, que nada más y nada menos lo está atendiendo el gobierno revolucionario, porque sabemos que aquí la derecha patria tiene el municipio en proderedumbre, pero nosotros, las comunes y el pueblo bolivariano de Miranda, le estamos dando respuesta al pueblo venezolano. Muchas gracias, mi camarada, presidente. Bueno, presidente, es importante mencionar, presidente, que solamente en el estado de Miranda tenemos ocho operadoras que usted mismo ha incluido que las inauguremos bajo el alineamiento del protector de Miranda, el compañero Lea Agua y el ministro Jaime El Trudy. Con estas ocho operadoras que nosotros estamos operando, valga la redundancia, en toda la entidad del estado de Miranda, estamos cubriendo más de 24 rutas con 290 unidades. Estamos transportando solamente en el estado de Miranda más de 310 mil personas. Eso indica, pues, la preocupación que usted nos ha transmitido para que efectivamente le demos calidad de servicio, calidad de vida a todos los pobladores, a todos nuestros pueblos, en función de un mejor servicio, como usted muy bien conoce, que es la operación del servicio de transporte público superficial. Ahora le invito para que abordemos la unidad para dar inicio, una vez que usted instruya, a la operación y servicio comercial de estas unidades de bus Caucahuita. Bueno, el presidente, abordando la unidad con los compañeros, los camaradas de Caucahuita, una vez que usted instruya, iniciaremos operación comercial en todas estas unidades. invito a todos los que pasen adelante, los compañeros de Chiza, que efectivamente compartan, pues, toda la alegría que nuestro pueblo siente con este impulso de transporte que usted, en base a la misión de transporte, ha venido dando en todo el territorio nacional. Adelante, presidente. No sé si me escuchan. Si me escuchan, un saludo desde aquí. Y toda mi alegría, emoción y felicitación al pueblo de Caucahuita y al Estado Miranda. Allí estamos. Así tenemos que seguir avanzando, compañero Jaiman, el Trudy. Ahí va, mira, la operadora. Miren, una mujer, una muchacha, una joven venezolana, y va, mira cómo es el autobús, ¿ves? Así es que se maneja. Así, así, así es que se maneja. Así es, así es. Trabajadores al poder. Era la consigna por allá, por Chile. Surgió, y aquí la hemos hecho realidad, de Allende a Chávez. Trabajadores al poder. Ahí está un poder. El poder de la revolución del transporte. Nosotros, no solamente nos preocupamos, sino nos ocupamos y construimos, además. Por allá, aquellos que lo que hacen es tirar piedras y tienen el puñal detrás de la espalda para clavárselo al pueblo. La mano invisible de quienes sabotean permanentemente el transporte, la vida social del pueblo, la economía del pueblo, pero no podrán con Venezuela, se los digo. Se los digo. Eso está escrito en la historia. No podrán, oligarcas, saboteadores de oficio, ultraderecha, no podrán. Ahí está nuestro pueblo, amando su obra. Porque la revolución es obra del pueblo o no es revolución. Y aquí es obra del pueblo. Ahí decía, el viceministro Sauce, ahí vimos al Potro Álvarez, siendo recibido. mire, ya va por la ruta de Caucahuita a Los Cortijos, el mejor autobús del mundo. Servicio socialista. Eso solo se ve en un país socialista. Ustedes creen que en estos países que privatizan todo, el Estado, en medio de una situación difícil como la que estamos viviendo, de reducción de los ingresos, va a estar invirtiendo en vialidad, va a estar invirtiendo en transporte. No. Sencillamente privatiza eso y acaba y olvida como fue aquí durante años. Estado Miranda, ya tenemos, han entrado en operaciones Guarenas, Guatira, hasta allá fui yo, recuerdo, el 11 de octubre del año 2013. 2013. En Los Teques, la inauguramos el 25 de febrero 2014. Río Chico y Guerote, la inauguramos el 19 de marzo 2014. Parece que fue ayer. Paracotos, Cuba, Yare, Santa Lucía, Cartanal, Santa Teresa, Ocumare, la inauguramos el 6 de mayo del 2014. Tácata, la inauguramos el 2 de julio 2014. Y hoy estamos inaugurando Caucahuita, Caracas. Y así seguiremos, seguiremos, avanzando. Yo quisiera ver si pudiéramos tener el pase al vigía. Que me dicen que está la gente allá emocionada. ¿No? Y quisiera tener algún comentario del compañero ministro mientras vemos el pase al vigía también. Adelante, estudio. Bien, presidente, ciertamente, la alegría de los habitantes de Caucahuita se dejó notar en las imágenes que observamos por las pantallas de Venezuela de televisión. Y aquí, cuando veíamos ese alboroso, surgieron varias voces entre los compañeros técnicos del estudio que viven en el municipio Sucre, el estado Miranda, y que nos hacían mención de la información que ha corrido por las calles de ese municipio. El alcalde de Miranda, del municipio Sucre, el estado Miranda, el señor Ocariz, no está en el país en este momento. Está en Miami. Y hasta el próximo once de este mes, según lo ha informado vía Twitter, va a estar fuera del país. Y es el contraste que es bueno sopesar. Mientras algunos viajan y desgobiernan, aquí está la revolución bolivariana con el pueblo atendiendo las necesidades más sentidas de la población. Y sepa el estado Miranda que así como activamos Buccaucahuita, Bucciudabelén, Bustácata, Bustuy, Buclosteques, todos los sistemas que hemos creado para atender las distintas regiones del estado Miranda, no habrá un solo rincón del estado donde la mano protectora del gobierno bolivariano, guiada por nuestro hermano Elías Agua, va a llegar para atender y para prestar el servicio digno de calidad de los buses que estamos implementando, que estamos colocando al servicio del pueblo. Ya tenemos listo el contacto con el Vigía, vamos entonces a ver cómo está el ambiente en el Vigía Estado de Mérida. Adelante el gobernador Alexis Ramírez, adelante. Bueno, un saludo presidente, ministro Ayma, Erika, estamos aquí en el municipio Alberto Adriani, específicamente en el peaje, bueno, esto se desbordó de alegría, de amor, de cariño, de afecto por el pueblo del Vigía, porque hoy, gracias presidente, estamos iniciando la ruta de bus Vigía, y quiero decirle además que este pueblo está con usted, presidente, aquí en el Vigía, hoy no solamente se está inaugurando esta ruta tan importante, sino que también, además, hay diferentes obras de vialidad, de vivienda, de salud, de educación, como usted lo decía, a pesar de la guerra económica, a pesar de, bueno, de la oligarquía venezolana y transnacional, a pesar de la derecha maltrecha, a nosotros nadie nos arrodilla, aquí estamos de pie y vamos a seguir resistiendo todo lo que tengamos que resistir, pero esta revolución no la tumba nadie, nosotros estamos aquí restiados como siempre, presidente, quiero decirle que desde aquí se están haciendo obras muy importantes, en materia de vialidad tenemos el distribuidor de Liberia, tenemos cuatro perimetrales, tenemos también lo que usted ordenó por el gobierno de calle, que es nada más y nada menos que el segundo puente sobre el río Chama que también se está haciendo acá en el Vigía y bueno, además diferentes obras por todo el Estado y usted muy bien lo decía, presidente, cómo es eso que en esta situación de guerra económica hoy el pueblo de Venezuela y el gobierno revolucionario que usted preside continúa haciendo obras para el pueblo porque estamos en una revolución pero no cualquier revolución, una revolución socialista que apoya a nuestro pueblo. Quiero decirle, presidente, que lamentablemente el día de ayer y debo decirlo así, no son los transportistas porque hemos hablado con ellos en diferentes oportunidades sobre las solicitudes justas pues que ellos tienen pero aquí en el Vigía ayer se pretendió hacer una guarimba porque el alcalde de aquí es un alcalde opositor y guarimbero incluso, presidente, este alcalde se prestó para utilizar el terminal de pasajeros de acá del Vigía y lo cerró al servicio de dos o tres personas que dirigen aquí el transporte, eso no puede ser y yo quiero decirle que fue el único municipio acá porque el resto de los 23 municipios no hubo problema porque nosotros estamos en permanente diálogo con el pueblo, el diálogo nosotros somos gente de diálogo pero ellos son violentos incluso llegaron a hacer bueno para que el comercio cerrara porque ellos son métodos violentos y para eso, presidente, nosotros y ministro hemos actuado ante un tribunal y hemos, bueno, una medida cautelar y nominada para, bueno, tomar temporalmente ese terminal de pasajeros y ponerlo al servicio del pueblo. Nosotros no vamos a permitir aquí bochinche ni guarimba ni relajo de estas personas. Aquí está bien lejos la violencia, fuera la violencia aquí, aquí lo que queremos es la paz, la vida, la convivencia, la concordia, el encuentro entre los patriotas. De manera, pues, presidente, que desde aquí muy contentos estamos, aquí de verdad que se desbordó el vigía, me encuentro aquí con Simón para que nos explique brevemente la ruta y decirle que, bueno, cuente siempre con este soldado y con todo su pueblo que lo quiere. Así como hemos querido eternamente y seguimos queriendo al comandante Chávez, también nosotros lo queremos a usted, presidente. Le paso aquí a Simón Figueroa. Buenas noches, presidente. El pueblo de Mérida satisfecho por este gran acto de justicia que se ha hecho. Podemos decirle que en Mérida hoy estamos cumpliendo con los siete vértices de la misión transporte y que con estas cuatro rutas que estamos incorporando son dieciocho que tenemos en todo el municipio para así brindarle mayor felicidad al pueblo de Mérida y cumpliendo con el legado de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Hoy podemos decirle que gracias a usted, presidente, gracias a nuestro ministro Ayma de Trudy, gracias al gobernador del estado, vamos avanzando en función de resolver el problema de transporte del estado de Mérida. Bueno, así es, presidente, Ayman, allá en los estudios, nosotros desde aquí desde Mérida estamos restiados. Si tenemos que ir a la calle para defender la revolución, la vamos a defender en la calle también, porque aquí hay un pueblo que se respeta. De manera, pues, presidente, que de aquí estamos rodillas en tierra. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, allá, devuelvo el pase a los estudios, al ministro Ayman, al presidente. Bien, ahí entonces ustedes observaban el clima del vigía. La denuncia también del gobernador Alexis Ramírez, quien informaba, han solicitado una medida cautelar y nominada para tomar el control de este terminal, ya que lamentablemente el alcalde de la entidad, que entiendo es el municipio Alberto Adriani, pues, pretendía realizar actos de guarimbas nuevamente en la entidad. Ministro, presidente, no sé si usted está escuchándonos. Sí, estaba viendo la actividad en el vigía y todas esas mujeres, muchachos en la calle. Ahora, todo esto tiene que siempre llevarnos a la reflexión de la verdad. ¿Por qué hay un alcalde de derecha que privatiza los servicios en el vigía? siendo el vigía un pueblo patriota, históricamente patriota, bolivariano históricamente, chavista. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan? Porque surgieron dos candidaturas, se dividió el voto revolucionario y entonces, a pesar de que el voto revolucionario sumado de los dos candidatos que hubo allá, lamentablemente, por disputas locales, por peleas locales, por peleas pequeñas. La suma de los dos da más del 60% de los votos y con un voto de minoría hay un alcalde de la derecha privatizador. Ahí está, en pequeñito. Le sucede al vigía como le sucede a varios municipios donde gobierna la derecha, gobierna para las empresas de los ricos y gobierna para las políticas privatizadoras. Donde gobiernan ellos, desgobiernan al pueblo. Ahora, aquí hay un poder popular, más allá de un gobierno local circunstancial, circunstancial, hay un poder popular. Y yo le hago un llamado al poder popular, al gran pueblo patriótico, a las comunas, a los consejos comunales, a las VCH, a los CLP, en el vigía y en todo el país, a los líderes locales, municipales, regionales, a los gobernadores, gobernadoras, a los compañeros diputados y diputadas. Hay que acompañar en el pueblo en sus luchas. No podemos dejar ese pueblo solo allí. Hay que acompañarlo. Y desde aquí, desde Miraflores, cuenten con todo mi apoyo, todo el apoyo del gobierno nacional, todo el apoyo para que las luchas que ustedes llevan ahí en el vigía y en otros municipios contra gobiernos de derecha que pretenden privatizar o reprimir al pueblo, tengan una justa reivindicación y tengan victorias. No se puede privatizar los servicios públicos y el transporte en específico. Así que, si de algo tiene importancia que estemos acelerando la inauguración de esta ruta de bus vigía, el vigía del Estado Mérida, es que quede claro el mensaje, como decía nuestro comandante Hugo Chávez, el que tenga oídos que le llegue y le entre el mensaje. Mensaje claro, no voy a aceptar sectores que estén pactando con grupos de presión paramilitares allá cerca de la frontera en el vigía, que estén reprimiendo al pueblo, que estén chantajeando a los transportistas y que estén privatizando el servicio. No lo voy a aceptar y tiene todo mi apoyo el pueblo del vigía y de Mérida, todo el apoyo. Así que, bueno, procedamos a ver cómo se inicia este servicio de autobús de bus el vigía, servicio para todo el pueblo de esa hermosa región del Estado Mérida. Adelante. Bueno, sí, presidente, le escuchamos acá en el vigía, bueno, todo el pueblo de verdad y todo nuestro reconocimiento a usted. Aquí está el poder popular, las comunas, las VCH, el partido, hay transportistas también que están respaldando, está la misión transporte y bueno, estamos acordando el tema de todo lo que es las proveedurías que también están llegando a los transportistas y nosotros, como usted nos ha indicado siempre, bueno, el que se meta con el pueblo se mete con todo el mundo. Aquí nosotros vamos a defender al pueblo ante estas personas que quieren privatizar los servicios ante estas personas que quieren, bueno, sencillamente, como usted bien lo decía y me permite este comentario, hay cuestiones que se están dando algunas cosas medio extrañas porque lamentablemente aquí se ha tomado alguna actitud por los grupos de la derecha para financiar algunos grupos para, bueno, asesinar a nuestro pueblo, a los taxistas, a los transportistas y yo creo que eso no es una cosa, bueno, que es casual, no es planificada y eso lo estamos viviendo acá pero nosotros con la organización, bueno, con el Ministerio Público, con Interior y Justicia, con la Policía, con la Guardia Nacional Bolivariana, con el Ejército, nosotros los vamos a derrotar porque esas personas que intentan desestabilizar, que intentan, bueno, como política el crimen y la violencia para acceder al poder no van a pasar, no podrán con nosotros, con el pueblo de Chávez, con el pueblo de Bolívar, nosotros desde aquí, Presidente, estamos retiados, les repito, y gracias por esta misión transporte, el pueblo está feliz, de verdad, de tener hoy acá su bus vigía, pero también tiene su bus Mérida en diferentes áreas, tiene en el sur del lago, tiene también para la zona del Mocotíe, del Páramo, y allá en el área metropolitana, de manera pues, Presidente, que aquí estamos contentos, de verdad, con este bus, y de aquí nos vamos a rodar por toda la ciudad, porque bueno, este pueblo lo que tiene aquí es alegría, en verdad, de que llegó su ruta, y son rutas solidarias, son rutas con precios justos, como tiene que ser que es una en la sociedad socialista, debe ser el servicio para nuestro pueblo, no debe ser privatizado, como lo quieren algunos, como la gente de la derecha, porque así gobierna la derecha para ellos y para un grupo, nosotros gobernamos para todo un pueblo, adelante, Presidente, adelante, Jaime. Bueno, adelante, Jaime, vamos a seguir aportando elementos, mientras inician la ruta del vigía, adelante, estudio. Gracias, presidente, escuchando al gobernador, de cómo se ha dado un vertiginoso despliegue de la misión transporte en toda la entidad merideña, recordaba que está muy adelantada una obra de transporte masivo que estamos construyendo, se trata de la ampliación del trolebus de Mérida, que en unos dos meses y medio aproximadamente, vamos a poder inaugurar y le invitamos de antemano, presidente, porque hasta ahora el servicio llega hasta un punto cercano al centro de la ciudad, pero no termina de completar un círculo virtuoso desde Gido hasta el centro. Ya en dos meses y medio tendremos lista la línea uno completa del trolebus de Mérida para beneficio de toda el área metropolitana de esa importante ciudad andina. Son parte de todas las grandes obras que estamos desarrollando en todo el país. Usted hace poco inauguraba allá en Maracay el Transmaracay, un sistema BRT de autobuses tipo acordeón de amplia capacidad, 180 pasajeros, que transitan por canales exclusivos en paradas preestablecidas y movilizan masivas cantidades de usuarios diariamente. Bueno, también tenemos en funcionamiento embarquisimeto el Transbarca, inaugurado por usted hace un año y medio aproximadamente. Y este año, no nos cansamos de recordarlo, también vamos a inaugurar tres sistemas similares al Transmaracay, al Transbarca y un poco parecido al trolebus de Mérida. En el estado Banzuátegui, entre Barcelona y Puerto La Cruz, en Maracaibo, en la zona metropolitana de Maracaibo y San Francisco, y en Puerto Ordaz San Félix, en Ciudad Guayana, también vamos a tener estos sistemas modernos, que van a permitir instalar en las principales ciudades del país grandes sistemas de transporte masivos. Fíjese el concepto, sistemas de transporte terrestre como los que estamos implementando en todas las ciudades del país. Ya van 107 ciudades. Hoy, el Vigía, por ejemplo, está siendo impactada positivamente. Pero además de estas operadoras de transporte superficial, hay grandes sistemas de transporte en las principales ciudades construidos por la revolución. Por ejemplo, el Metro de Valencia. Hace poco usted inauguraba las primeras dos estaciones de la línea 2 del Metro de Valencia y todo ese Metro de Valencia fue construido por la revolución. Usted va a inaugurar este año la ampliación del Metro de Caracas inaugurando una estación de la línea 5 del Metro de Caracas en Bellomonte. Usted va a inaugurar este año otra estación más del Metro de Los Peques, la estación Ayacucho. Es decir, son diversas grandes obras que la revolución ha ido colocando en las principales ciudades del país. En Maracaibo está el Metro de Maracaibo funcionando, que se complementan en un concepto integral de grandes sistemas de transporte masivo en las principales ciudades del país alimentados por sistemas de transporte que llegan a distintas zonas donde no llega el transporte masivo y que además prestan servicio en las principales ciudades del país. Yo quería hablar un poco también, si me lo permite también el presidente, de las esculturas viales que hemos observado los venezolanos y venezolanas alrededor de todo el país. Ustedes han venido llamándole Viarte, algo así se llama. En cualquier caso las tenemos aquí las fotos, no sé si las podemos poner en pantalla, ministro. Sí, cómo no. Son distintos vértices que hemos ido abarcando. Fíjate, estamos trabajando el concepto de hacer de las vías públicas un museo a cielo abierto que permitan que escultores venezolanos puedan exhibir obras de su creación y que además el público en general que transita por estas principales vías puedan contemplar esta acción creativa. Aquí hay una de las obras de Viarte, aquí tenemos otra, las gotas, fragmentos de lluvia del autor Carlos Medina en la autopista Francisco Fajardo la hemos instalado. Aquí hay otra, muy bonita ella, del escultor Alberto Cavalieri, reconocido internacionalmente que ahora nos coloca este nudo, así llamado por nosotros, Apeliotes o Dios del Viento, que también está en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo. Esta obra, Flor Lunar, está en la ciudad de Barquisimeto, ha sido colocada a propósito de la inauguración del Transbarca, al igual que esta otra obra que está en la propia sede de Transbarca. Son esculturas hermosas que hemos ido colocando en total, llevamos 12. ¿Cómo se escogió a los artistas plásticos que participaron en esto? Se creó este centro de Viarte que está escrito en el Ministerio Transporte Terrestre y se hizo un llamado público a escultores y allí han participado escultores que por cierto, algunos ni siquiera comparten remotamente nuestra línea de pensamiento y bueno, están participando porque reconocen el esfuerzo que se viene haciendo en este sentido y lo sublime del arte más allá de las posiciones políticas. Otros están muy comprometidos con la revolución pero en todo caso todos, propios y extraños, reafirmando la esencia de la espiritualidad sublime que palpita en todos los riconos del país con la revolución bolivariana. Ministro, hay un tema importante cuando se habla de transporte se habla de asfaltado. Hay muchas personas que desean cuando uno hace las visitas a los barrios, etcétera, etcétera, que se haga la fiesta del asfalto en su comunidad. ¿Cómo es el proceso de la fiesta del asfalto? ¿Cómo se diseñan los planes? ¿Cuáles son las áreas prioritarias? ¿Y cuáles son los planes desde el 2015 en adelante? Mira, este año se ha destinado una inversión en materia de obras públicas y de vialidad, de infraestructura vial extraordinaria, sin precedente. 60 mil millones de bolívares y más de 2 mil millones de dólares. El presidente Nicolás Maduro ha aprobado para que se acometan distintas obras, obras de mantenimiento vial, de rehabilitación vial, nuevas construcciones, soluciones viales, pero también la fiesta del asfalto. La fiesta del asfalto cuenta con un recurso directo que el gobierno bolivariano, el presidente Maduro, le inyecta a las gobernaciones y corporaciones de desarrollo para que se atienda a las necesidades de los principales centros poblados del país. Ha habido transformaciones sublimes como la que registramos por ejemplo en Barcelona, Puerto de la Cruz, donde había una precaria condición de vialidad urbana y el presidente con la fiesta del asfalto ha destinado muchos recursos y ahora en Barcelona, Puerto de la Cruz la realidad es completamente distinta. Esto está ocurriendo en todos los estados del país, pero también por si fuera poco la rehabilitación de las principales vías nacionales que ha tenido un buen impulso y que al día de hoy tenemos que seguir trabajando pero que de verdad se ha dado un buen avance en materia de esa rehabilitación y recientemente con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor estamos instalando plantas de asfalto en todos los estados del país para ahora asfaltar barrio adentro, comunidad adentro. Aquellos sectores que se asentaron y que no tuvieron posibilidades de asfaltar sus vías y que nunca durante décadas se les atendió está ahora la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor llevando la rehabilitación del hábitat de forma integral a través de esta fiesta de asfalto Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ya el presidente lo tenemos en línea nuevamente, presidente, bueno, hemos mostrado obras, decía el comandante Chávez, obras son amores, amor para la revolución, amor de la revolución para el pueblo. Su opinión sobre todas estas cosas y además la expectativa que se tiene para el último trimestre de este año cuando posiblemente según la propia rectora del Consejo Nacional Electoral se va a producir una fiesta electoral en Venezuela, todas estas obras inaugurándose en esos periodos, ¿cómo lo ve usted? Bueno, nosotros trabajamos permanentemente en gobierno, atendiendo los problemas que haya, atendiendo al pueblo con respeto, las cosas que se ven en revolución solamente se ven en esta época en nuestro país y en pocos países del mundo, ¿no? Que vicepresidentes de gobierno, ministros, presidentes, estemos por todo el país recorriendo, reuniéndonos con movimientos sociales, movimientos gremiales, con el pueblo, escuchando, activando gobierno de calle, gobierno del pueblo permanentemente, eso solo en revolución. Y el tema electoral, bueno, ya el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el 28 de junio tremendas elecciones abiertas para todo el país en los 87 circuitos. Están las candidatas, los candidatos desplegados casa por casa, haciendo propaganda en términos de igualdad, trabajando con la gente, en serio, ¿no? Mientras la derecha anda conspirando permanentemente, trayendo personajillos de la calaña de este que trajeron de España, trayendo y armando campañas de ese tipo. Nosotros andamos trabajando en serio, todos los días, trabajando en todos los aspectos, en el campo electoral, trabajando las alianzas políticas, sociales, la maquinaria electoral, el 1x10, el 10x10, trabajando con seriedad. Por eso yo propuse la firma de un documento y bueno, estoy esperando el llamado del Consejo Nacional Electoral para ir a firmar el documento donde todos nos comprometemos a reconocer los resultados que emanen de la voluntad popular que se han anunciado por el Poder Electoral. Reconocerlo, sin condicionamiento, así de sencillo. Y estoy listo, estoy listo para ir a firmar cuando sea llamado así por el Poder Electoral. Ahora, mientras tanto, mientras ustedes hablaban, ya para despedirme y dejarlos ustedes en este programa especial de la misión transporte con tantos anuncios, estaba viendo aquí en las redes una declaración que acaba de dar Evo Morales Aima. No la había leído, la estoy viendo así, mientras ustedes hablaban, uno comienza a navegar. Evo Morales critica visita de Felipe González a Venezuela Agencia F Presidente de Bolivia Evo Morales calificó la visita del ex presidente español Felipe González a Venezuela como un ejemplo del nuevo colonialismo y se preguntó si acaso los españoles no tienen problemas políticos. La visita de González a Caracas donde pretendía visitar a líderes de la derecha es fruto dice Evo Morales de una mentalidad colonial y eso debe terminar opinó el presidente boliviano en declaraciones a la agencia F sigue opinando Evo acaso los españoles no tienen problemas políticos si va un expresidente de Venezuela o de Bolivia a enseñar a España no lo aceptarían añadió el líder boliviano Morales tildó al expresidente del ejecutivo español de patrón europeo patrón patrón y opinó que su viaje a Caracas es una intromisión y una vergüenza igualmente dijo Evo Morales se acabaron los patrones europeos Sanjó tras acusar a González de conspiración política a su juicio de Evo Morales el gobierno de Estados Unidos tiene una conspiración económica contra la revolución bolivariana de Venezuela y cuando ven que no pueden derrotarla viene la amenaza militar y esta clase de amenazas y conspiraciones acompañan a Felipe González dice Evo Morales que ustedes saben es un hombre con una gran sabiduría ancestral una gran precisión en los conceptos y muy informado además dice que clase de socialista es este dice Evo Morales le contestaría yo cero socialismo socialismo para él fue una chaqueta para impulsar el peor capitalismo el más corrupto represivo capitalismo que se pudo impulsar en España y repudiado por las mayorías en España las mayorías dijo Evo Morales planteó el presidente boliviano tras opinar que su camino es el del capitalismo el de Felipe González al tiempo que sugirió que Felipe González visita a los presos de Guantánamo en lugar de viajar a Caracas Evo Morales siempre siempre claro solidario orientador gracias a los líderes que en el mundo acompañan la verdad de Venezuela acompañan nuestra lucha por la paz la estabilidad la prosperidad la tranquilidad que nadie se meta con nosotros nosotros no nos metemos con nadie con nadie aquí nadie va a España a intermeterse en los asuntos que tiene bastantes problemas España nadie va nadie va a meterse allá imagínense ustedes que fuera un grupo de diputados nuestro a meterse allá y a visitar a los desahuciados y a organizar ruedas de prensa y movilizaciones por los desahuciados y por las decenas de personas que están presas por ser solidarios con los desahuciados allá en España ha aumentado el número de desahucios en los últimos meses no nosotros no somos así nosotros somos hijos de Bolívar no tenemos complejos coloniales ni imperiales nuestra sangre viene de un mestizaje hermoso de los habitantes originales aquí de Guaycaipuro de nuestros abuelos negros negro primero José Leonardo Chirino y de nuestro Bolívar de nuestro Sucre de nuestro Francisco de Miranda de nuestro Simón Rodríguez un mestizaje hermoso nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos compañeros compañeras muy orgullosos de ser venezolanos y decir una y mil veces que viva Venezuela que viva Bolívar que viva Chávez que viva esta patria grande y seguir construyéndola con esto me despido con un abrazo para toda Venezuela aquí seguimos recuperándonos activados siempre tomando decisiones y pendientes de todo lo que pasa en nuestra amada patria buenas noches pues continúen ustedes allá desde los estudios hasta la victoria siempre un abrazo presidente cuídese mucho que lo necesitamos vivito y coleando decía mi presidente descanse presidente descanse por favor nosotros vamos a hacer un pase cuando ya nos diga nuestro coordinador a un a Maturín no todavía no bueno estamos pendientes de una nueva inauguración de una proveeduría que se va a realizar en Maturín estado Monagas ustedes saben allá está la gobernadora Yelice Santaella y vamos a hacer ese pase en cualquier momento pero ministro seguimos hablando sobre el tema del transporte en Venezuela estábamos hablando sobre el asfaltado decía usted que Barrio Nuevo Barrio Tricolor va a ser digamos el eje a través del cual los corredores de nuestros barrios y nuestras comunidades van a poder tener acceso a la fiesta del asfalto ese es uno de los insumos otro de los insumos tenía que ver con las escuelas viales decía usted la necesidad de educar a los transportistas de nuestro pueblo pero antes de hablar de eso vámonos a Maturín que ya está lista la gobernadora Yelice Santaella la vemos en pantalla adelante gobernadora la escuchamos si buenas noches en Venezuela nos encontramos acá en Maturín precisamente en toda esa misión transporte que ha venido desarrollando el gobierno bolivariano que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro y aquí nos encontramos con transportistas hombres y mujeres de la patria que se dedican día a día a servir con amor y de verdad conversábamos fuera de cámara y es impresionante lo que se ha hecho ministro Jaima presidente Nicolás Maduro camaradas venezolanos y venezolanas en materia de transporte público por ejemplo acá en Monaga tenemos 84 unidades ya se ha conformado esta operadora conocida como Tras Monagas que atiende a 21 rutas a nivel de nuestro estado así mismo se ha estado trabajando en la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras del volante los hombres y mujeres que a diario prestan estos servicios hoy nosotros vamos a inaugurar pues esta proveeduría que tiene como fin y como objetivo servirle a nuestros transportistas tanto de carga pesada como del transporte público líneas de taxi y estamos inaugurando precisamente con insumos como cauchos con precio justo revisamos acá la lista de precios y podemos ver aquí cauchos 750 16 que tienen un valor acá en la proveeduría de 380 3.825 y usted lo consigue al precio especulativo en 12 mil bolívares y más esta proveeduría va a atender este tipo de necesidad en nuestros transportistas en nuestros hombres y mujeres y hoy cuando gracias a la revolución gracias al comandante Chávez gracias al presidente chofero obrero eso parece que no le gusta ¿no? que uno lo diga porque bueno la burguesía en este país aspiraba siempre a tener el control del país pero el pueblo definitivamente en conciencia junto a Chávez ha ido pues rescatando estos espacios y estos espacios son espacios del pueblo y por eso hoy tenemos un presidente obrero un presidente que fue chofer que conoce las necesidades del transportista y bueno un presidente que ha inaugurado y lo decía él más de 103 operadores a nivel más de 43 rutas a nivel del estado venezolano y nosotros queremos decirle que de verdad bueno ahí está inclusive los logros de esta revolución y de nuestro presidente también a las gobernaciones de estado por ejemplo la gobernación del estado monaga ministro se le otorgaron 25 unidades también de transporte para atender temas como deportes niños especiales orquestas sinfónicas rutas internas es decir que en materia de transporte hemos venido avanzando y hoy pues gracias a dios y gracias al empeño que le ha puesto nuestro presidente nicolás maduro a este sector tenemos logros visibles y tangibles allí están inclusive ustedes se montan y hacen uso de esas unidades y de estos beneficios porque estos beneficios son para todo aquí no estamos excluyendo a quienes adversan el proyecto político el proyecto revolucionario sino que también los atendemos y le estamos dando beneficios pero yo quisiera que una mujer de este pueblo una mujer trabajadora una mujer que ha estado al frente también del volante a nivel de muchísimos años como es Roraima Herrera de la ruta número 18 quisiera pues que ella expresara que fuera ella con sus propias palabras que expresara los grandes avances que hemos tenido en materia de transporte buenas noches Roraima buenas noches señora gobernadora buenas noches pueblo de Venezuela buenas noches señor presidente ministro Jaiman estamos reunidos acá en el municipio Maturín en esta inauguración de esta proveeduría un sueño hecho realidad para nosotros los transportistas que hacemos vida en este municipio y en el estado señor presidente le damos las gracias todos los transportistas de este estado por este sueño esto es algo que viene a ayudarnos a paliar la gran situación que estamos viviendo ahorita y usted es la persona que ha dado a demostrar que si se puede señor presidente cuente con este estado con este municipio que Monagas no se para Monagas adelante todos los transportistas estamos con usted señor presidente gracias si bueno también las pensiones 350 pensiones que ya fueron presentadas nunca visto bueno y cerramos aquí ministro gracias de verdad por esta oportunidad que se nos ha brindado y quisiéramos finalizar este pase complaciendo pues a un chofer transportista que hoy es presidente de la República Bolivariana de Venezuela adelante pues adelante allí con los mariachis para complacer y gracias bueno así está la celebración en el estado Managa de Mariachito ministro estamos riéndonos porque en verdad bueno es una una celebración de nuestro pueblo y el pueblo celebra pues de esa manera pero nos hubieran dejado la canción para escucharla pero en cualquier caso estamos también preparándonos para observar un video que le queremos comentar o que le queremos mostrar a continuación lo tenemos en ya listo vamos al aire pues Felipe González está o no en el país él verá qué es lo que está haciendo resolverá su problema con lo que tenga que resolver y lo que tenga que hacer según la información que nos está dando el gobierno toda injerencia que busque desestabilizar el sistema de transporte nosotros la rechazamos simplemente le pedimos al gobierno que entonces cumpla con todos los compromisos adquiridos para que no haya necesidad de que ningún transportista venga a caer presa precisamente o ser caldo de cultivo para que no caigamos en ese terreno ahí está mi tocayo el señor Erick Zuleta que no precisamente es afín a la revolución bolivariana pero es el presidente de la Federación de Transportes de Venezuela lo veían ustedes rechazando al señor Felipe González y también pidiendo al ejecutivo nacional pues que los compromisos los están cumpliendo ministro si fíjate en primer lugar reconocer el talante unitario de todos los dirigentes del transporte a escala nacional sin distingo de su posición política el señor Zuleta no es afecto a la revolución bolivariana nos adversa con mucha fuerza y lidera una federación que tiene un buen número de agremiados que bueno allí adentro ahí conviven chavistas no chavistas pero en todo caso tienen una posición muy firme digamos de demanda de sus reivindicaciones como tiene que ser y nosotros con ellos pero también con las federaciones y gremios chavistas nos reunimos mensual y periódicamente en la mesa de seguimiento de los temas de transporte que hacemos en el propio ministerio de transporte terrestre yo presido en muchas sesiones o mi viceministro etcétera esta declaración se produjo ayer después de una larga reunión que tuvimos a propósito de revisar los temas que permanentemente revisamos uno de ellos el tema de la inseguridad y sobre todo en estos últimos días producto de los episodios extraños que se han registrado en Nueva Esparta de lo que ya hablamos anteriormente en Lara en Táchira y que condujo a la decisión que ya se está implementando tomada por el presidente Maduro de instalar mesas de seguridad en cada estado repito ya hoy se instaló la primera mesa en Nueva Esparta el propio señor Zuleta estuvo acompañándonos en esa reunión es un gesto muy positivo junto con los transportistas de nuevas partes el gobernador y el mayor general Reverol y tenemos ese saldo positivo luego también en la reunión de ayer conversamos respecto a las situaciones de abastecimiento de insumos y repuestos para el transporte público donde en efecto reconocemos que hay algunas deficiencias sobre todo por esta razón sobrevenida de la poca disponibilidad de divisas y de la alta dependencia que tienen los repuestos de la divisa tanto para importarla como repuestos acabados o como materia prima para producirlos en el país de tal manera de que ese tema de los repuestos ha tenido una respuesta si se quiere estructural que ya estamos encaminando la primera de ellas la que le manifestamos ayer la importación ya consumada en proceso que en dos meses nos va a tener en las proveedurías medio millón de baterías medio millón de cauchos y vamos a lograr el abastecimiento pleno de estas proveedurías en el resto de lo que queda de año pero además la necesidad de promover la producción nacional de repuestos en el país y ya vimos como el presidente maduro acaba de anunciarle a todo el sector transporte tanto fabricantes nacionales como importadores un cicat especial de 350 millones de dólares que va a ser activado el próximo lunes para suplir las necesidades de materia prima y de repuestos y apalancar inmediatamente el tema del abastecimiento además vemos como tenemos estas proveedurías que están multiplicándose en el país la que inauguramos ahorita con la gobernadora Santaella allá en Maturín es la proveeduría número 28 de las que llevamos y vamos a completar 50 y estas proveedurías logran tener repuestos por un convenio que hemos hecho con los fabricantes y los importadores todo lo que se fabrica o se importa en un 20% se destina a la venta a precio justo y de forma controlada para evitar el bachaqueo a los propios transportistas y esta organización se hace directamente con los transportistas este mes de junio vamos a inaugurar unas 7 proveedurías más y completaremos la meta antes de que finalice el año también el presidente Maduro nos daba la buena nueva del plan extraordinario de que va a vamos a realizar con su presencia un acto en los próximos días en el mes de junio para entregar 300 nuevos autobuses en financiamiento a los transportistas ya hemos entregado más de 850 unidades entre camiones autobuses extra urbanos sub urbanos y ahora tengo que terminar la idea permíteme completar por favor el resumen de los anuncios que el presidente ha dicho ahora seguimos con este plan de financiamiento de 300 nuevos autobuses pero además el presidente Maduro ha dicho que autoriza que se activen 12 corrijo 6 nuevos sistemas de transporte y en 6 ciudades distintas 6 rutas adicionales es decir que ahora Calabozo el Vigía el lado norte de Barquisimeto con el bus crepuscular el Tigre Santomé el municipio Urdaneta del estado Zulia es decir la Concepción Caña Urdaneta etcétera y Cauca Huita van a tener nuevos sistemas pero además en Falcón vamos a habilitar una nueva ruta la ruta Corocuma Suátegui entre Barcelona y Puerto de la Cruz tres nuevas rutas en Táchira vamos a activar en San Cristóbal la ruta Circunvalación Hospital Centro en Margarita una ruta de Juan Griego a Por la Mar una ruta el Ato Por la Mar y en Trujillo dos circunvalaciones uno en torno a Valera y otro en torno a Carvajal y por si fuera poco también recordando los anuncios del presidente Nicolás Maduro nos dice que este viernes van a publicarse y ya tendrán depositado tres mil setecientas quince pensiones del Seguro Social para igual número de transportistas que ahora están incluidos en el beneficio de la inclusión del sistema de seguridad para los trabajadores y las trabajadoras Erika es una jornada muy positiva que hemos tenido el día de hoy mostrando inauguraciones avances de la misión transporte además dando muy buenos anuncios que nos ha traído el presidente Nicolás Maduro y solamente completar esta intervención nuestra hoy acá agradeciendo tu invitación con un comentario final a nuestros hermanos transportistas y a nuestros hermanos usuarios a los usuarios tengan la certeza de que nosotros garantizaremos el servicio de transporte y lo seguiremos expandiendo bien con los nuevos sistemas que estamos creando o bien con los nuevos autobuses que le vamos a dar en financiamiento a los transportistas y a nuestros compañeros transportistas seguiremos incorporándolos al Seguro Social y estamos determinados a resolver esta situación sobrevenida de problemas de abastecimiento de repuestos ya están importándose una buena cantidad de ellos ya estamos asignando divisas para que se fabriquen y se importen otros más y con esto Dios mediante y con la mano firme el puño de hierro que implementaremos con las medidas de seguridad para los transportistas lograremos dejar de lado esa pretensión inducida de algunos de algunas minorías que quieren asusar el avispero de los transportistas para generar zozobra e intranquilidad en Venezuela no podrán no lo podrán porque la misión transporte saben los transportistas fue diseñada para ellos y saben los usuarios los va a incluir plenamente que así sea ministro gracias por haber estado en venezolana de televisión amigos a ustedes agradecidos por la sintonía nosotros nos vemos en una próxima oportunidad cuando estaremos por el mejor canal de Venezuela venezolana de televisión chau sin pensar que niña íbamos en carreta luego nos montábamos en unos vagoncitos bien líos ay mi amor pero tú no vistes nada de eso abuela y lo que está por venir i i i i i i i i i ¡Gracias!